¿Qué es la iniciativa de las culturas mesoamericanas y colombinas? ¿Qué es la iniciativa de las culturas mesoamericanas y colombinas? Yo les quiero compartir que buscando una forma de dar a conocer el trabajo que hemos llevado a cabo durante muchos años en la universidad, haciendo congresos, siendo parte del Congreso de Americanistas, que se presenta una en Europa, una en México. O sea, pues es toda una vida de estar en esta línea de investigación. Y pues pensaba yo que tantas experiencias deberían de ser compartidas, y no simplemente quedarse en clases dirigidas a un pequeño grupo, como no sucede a los profesores. Entonces, con esta iniciativa de la Universidad de la Degapa, que nos da apoyos con los proyectos de investigación, yo propuse un proyecto que se llama FAPIME, que son proyectos para la docencia, para la innovación, y propuse pues un museo virtual económico, lo cual es muy amplio, pero que realmente hemos tenido una experiencia muy positiva de cómo hemos podido subir en línea los contenidos, cómo hemos tenido dilución, cómo una vez que se echa a andar este trabajo con la infraestructura adecuada, pues es realmente, no hay grandes costos de estar trasladando ponentes, decirlo viajes, sino que todo se da en línea, gracias a las facilidades técnicas, sin embargo, claro, es importante siempre el diálogo, también puede darse con aulas virtuales. Entonces, le hemos apostado a este uso virtuoso de la tecnología, para poder compartir con un más amplio público y poder dar también oportunidad a investigadores vivos, investigadores que estamos ahorita produciendo, y no simplemente los libros y las cosas que ya están consagradas, sino investigaciones en curso, y esta le da una actualidad muy interesante a este proyecto. Pues tuve la fortuna de que se aceptó el proyecto, llevamos dos años trabajando, ha habido colaboradores en muchas áreas, sobre todo de diseño industrial, que es el caso de Alejandro Pérez Cruz, que ha sido realmente el recario que más nos ha apoyado en esto, con su experiencia en el manejo del audio, del video, de la animación. Otros alumnos de servicio social, entre los cuales tuve a una alumna muy buena de aquí de la facultad, que se llama Areli Reséndez Maldonado, que hizo su servicio social con nosotros, hemos tenido colaboradores de la Academia Mexicana de las Ciencias, muchachos que están estudiando filosofía, y que no sabían si iban a tener cabida en esto, pero sí la han tenido, desde luego como investigadores, como maestros en las ideas, como no la van a tener. Y después también hemos tenido a muchachos que nos han mandado a el área de divulgación de la ciencia de la UNAM, que realmente hemos formado un equipo multidisciplinario muy interesante. Y quiero destacar que uno de los objetivos fue que los trabajos escolares, que se presentan en arquitectura o en diseño, puedan tener cabida también en este museo. O sea, que el alumno sea una parte interactiva dentro de este proyecto. No solamente los investigadores y profesores, sino los alumnos con sus trabajos, que están desplegando también su propia creatividad y su propia visión. Entonces, no sé si ya estamos un poquito preparados para poder ver el inicio. Tenemos unas capturas de pantalla, pensando que a lo mejor se identifica lo de internet, porque claro, tenemos animaciones, tenemos recorridas virtuales, tenemos videos ligados a YouTube. Ustedes pueden poner Museo Virtual de Economía UNAM, y ahí les van a aparecer todos los videos que tenemos ya. Lo vamos a aliviar, bueno, a aliviar con la página de la Facultad de Arquitectura en los tres productos institucionales. Pero desde ahorita se puede entrar a ver todos los videos en YouTube. Y bueno, vamos a ver si volvemos a ampliar un poquito a esto. ¿Esto? Sobre todo la parte de arriba. ¿Recuerdas? Sí, miren, nosotros generamos ocho secciones, esto fue lo importante del proyecto como su concepto fundamental, ¿verdad? Nuevos paradigmas de investigación, que es algo que a mí siempre me ha preocupado, renovar la forma de enseñar y de compartir el aprendizaje con el mundo mesoamericano y de colombino. ¿Por qué no podemos enseñarlo o tener un aprendizaje convencional acerca de esto? Necesitamos renovar nuestra forma de ver desde una envenenética muy profunda para poder dar una visión actual y vital de lo que estamos trabajando. Después pensamos, pues desde luego, la parte dura que se decía acá, los descubrimientos arqueológicos, que son verdaderamente la base de cualquier estudio, entonces dar cabida a estas nuevas descubrimientos que se están dando, por ejemplo aquí, ustedes verán ahorita que lo vemos, en el PT en Guatemala, con todo una serie de descubrimientos y de reinterpretaciones. Después, esta sección de espacios vivenciales y representación, es donde han entrado los trabajos de alumnos, en cuanto a video, dibujo, animación, en fin, ha habido variedad de manifestaciones. Aquí también pusimos un libro que nos mandaron de Bolivia, uno realmente de Tiwanaku, sobre toda la cultura referente a ese sitio. Después aquí, en herencia, en la arquitectura actual, que esto sería esencial en mi facultad, pusimos el trabajo del doctor Carlos González Lobo, como un ejemplo de recuperación y rescate, no tanto de la forma, sino del modo de vida y del ayuntar. Eso en ese sentido. Después aquí, patrimonio infantil y originario, pues estamos integrando cuestiones de antropología, antropología, principalmente, y de fiestas y de tradiciones, porque eso, como se dijo Michele y otros compañeros, pues lo tenemos cerca, lo estamos viviendo, cuando vamos a una feria, cuando vamos a una fiesta patronal, en fin, estamos viviendo ese mundo todavía en nuestros artes populares, en nuestras artesanías, en las fiestas, en todo esto. Y después aquí, testimonio y resonancias, que es qué ha pasado con las artes visuales, y las artes escénicas, y la danza, las artes en general, cómo ha recuperado esa herencia americana. Después la recuperación, pues, y puesta en valor, aquí entraría algo de restauración, con el trabajo del doctor Villalobos, y después Cultura y Lenguas Indígenas, pues también como una parte fundamental de cómo las lenguas guardan toda la riqueza patrimonial de nuestras culturas antiguas. Entonces, las letras vamos a pasarlas rápido, Alex, y vamos a ver la parte de los créditos, es importante, aquí están los investigadores que han colaborado en este proyecto, y los colaboradores que han hecho posible realmente su realización, su producción, desde el doctor Ronald Bolaños, que es el coordinador de educación a distancia, después los docentes, el Ángel Pérez Cruz, aquí presente, que ha sido fundamental su colaboración, el Víctor Luis Durazo, que puso las bases más o menos de la organización de esto, luego los alumnos de servicio social, un programa joven hacia la investigación que les diseño de divulgación de la ciencia y la Academia Mexicana de las Ciencias. La siguiente. En cuanto a nuevos paradigmas, esto también fue un concepto interesante, quisimos poner a los precursores de todas las áreas, como los que están dando los antecedentes y las bases, y eso, bueno, aquí no se aprecia, pero van cambiando, es un slideshow que van cambiando y aparece Nietzsche, aparece Heidegger, aparecen los principales pensadores que han cambiado el concepto de nuestro mundo y luego ya viene la primera investigadora, que es la doctora Margarita Martínez del Sobral, que vive en Puebla, y que ha hecho un trabajo muy interesante de numerología y de geometría ligada al calendario y a la cuestión a la arqueoastronomía mesoamericana. Ha generado módulos emanados de la obra misma para poder medir la arquitectura y el urbanismo y, en fin, ha generado también toda una relación geométrica para establecer la geometría de los basamentos y hacer un sistema en el cual los ángulos correspondan para poder hacer después una posible restauración. Ahí están varios ejemplos de su análisis, y si nos vamos a hacer la vida, luego viene el currículum, luego ya viene mi colaboración, aquí, todo esto está con la animación en ese video, pero a ver que no se aprecie, ahí está la entrevista, en cada caso tenemos una entrevista, luego ya viene el desarrollo de las acortaciones teóricas. En mi caso, lo de desdoblamientos y abatimientos y giros es algo muy importante porque hablaría de la imagen síntesis y de cómo esa imagen se puede ir desdoblando y desplegando, cosa en la que coincido con el maestro Porosco. Y aquí la cuestión de los nomones o tractales, cómo va siendo una autosimilaridad que se va reproduciendo en un mismo sistema. y no sé si se puede ver algo de la entrevista. Bueno, de aquí ya estaré. Sí, de esta animación que tenemos sobre el cuarticue, tomando los cuatro cuadrantes del centro, que son los autos, luego cómo se va generando la correspondencia por diagonales, en un momento dado, cómo se puede doblar sobre sí misma la estructura o en otro momento pensar en las fuerzas similitetas y similitetas que es la estructura en el núcleo y sus extremidades. ¿No? No me digo como Paulio Schauke, tenemos también una información para explicar esto. Son muy de ellos. Para que se den miren, esto es verdaderamente cómo se va el museo cuando uno está conectado a la internet. No vamos a poder robar todo así, pero algunos ejemplos este espiral que nos da el movimiento cósmico de Paulio Schauke, el núcleo que parte del suplexo solar que es la parte de la voluntad que es la que tiene y cómo las trece articulaciones ven ustedes el número trece y marcadas en las articulaciones de su desventamiento. Y luego Chavín de Wanda que es la investigación más reciente y yo creo que se puede ir más rápido. Chavín de Wanda en Perú en el distrito de Ancash, Perú, cerca de la cotillera blanca. Este es el paisaje muy hermoso que ve uno de lina a Chavín porque yo fui y porque no estoy hablando de esto y no estoy revivido. Yo creo mucho como poeta que soy en que hay que vivir las cosas. Uno no puede estar hablando de puros libros toda la vida. uno tiene que entrar en este mundo y participar en todo, a un arriesgo de que son cosas a veces un poco peligrosas en los lugares de mente, pero vale la pena porque es que si no, uno no podría hacer suyo esta intensidad de evidencias. eso es en cuanto a nuevos paradigmas de investigación. Después del descubrimiento es arqueológico que vamos a ver. Ahí igual tenemos a los principales arqueólogos partiendo desde desde Vinkelman, desde Román Piñachán, un gran arqueólogo y gran humanista que tanto nos enseñó. Y después aquí tenemos el caso de estudio del doctor Danilo Caimán Álvarez de la Universidad de San Carlos de Guatemala que trabajó un sitio de Petén que se llama Yashá, es una ciudad maya para Andela Aticali y bueno aquí está el plan de su plano de estudio su entrevista y los recorridos virtuales para que podíamos ver alguno no sé si se pudiera ver alguno porque lo que esto pretende es hablar de que no es necesario intervenir tanto en los sitios cuando no se tienen las pruebas pacientes de cómo era y sin embargo con el recorrido virtual podemos imaginarnos cómo era cómo podemos recorrerlo cómo podemos apreciar los monumentos las escalas etcétera sin necesidad de hacer un espectáculo de luz y sonido por ejemplo y reconstruir hacer una reconstrucción virtual aquí después la doctora María Teresa Carrero García que es una bióloga muy reconocida trabaja en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y su especialidad ha sido el descubrimiento de tumbas de tiro en la zona de Michoacán en el occidente han descubierto tumbas todavía no exploradas dentro de sus trabajos de campo y bueno ahí estamos ilustrando con algunos de los objetos ceremoniales esto es del Museo Alparo y después entraríamos a este de espacios de financieros y representación ¿cuánto tiempo tenemos? todavía tenemos unos aquí estos son ejemplos de trabajos de los alumnos estos son videos hay uno que es con animaciones pero bueno ahorita no nos podemos correr pero bueno ustedes ejemplos de acuarela que liga nuestro trabajo y aquí tenemos de museos visitas a museos que hice con otra de las alumnas que ahora ya es arquitecta es bastante grande luego ya vendría la arquitectura contemporánea me entrevistan muy buenas a Carlos González yo les recomiendo cuando entre al museo que la escuchen que ellos son un gran agradable y dicen cosas muy importante de cómo se puede llegar a una arquitectura popular que sea bella que tenga cierta riqueza plástica y no ese tipo de vivienda tan estandarizada de puros cajones económica él propone una forma de construcción in situ donde involucra a los habitantes de todo eso habla en su entrevista que es muy interesante la siguiente portavoz de la comunidad originario bueno ah no este es lo del perdón de lo del patrimonio interno este es el antropólogo el doctor Scott Robinson quien ha trabajado en Ecuador estos son de habitantes cofán en la comunidad cofán con quienes él ha trabajado a mí esta foto me pareció excepcional es una foto cén digo yo en Ecuador verdad como ello esta profilidad de la mirada esta paz esa agua que me gusta es algo maravilloso y estos son videos que él tiene en sitios donde hay topología y que ahí están los videos para poderlo ver ahí está lo de Blicuta por ejemplo lo de los buchones entonces ya uno le da click y ve uno el video siguiente por favor lo de testimonio y resonancias que es donde aparece la obra que acabamos de ver y aparece el trabajo de Mauricio Coroste de aquí presente porque es un artista plástico que a partir de su de su acercamiento al arte mixteco en este caso y él ha hecho todo este análisis que buenos días en esta ocasión nos honra con su presencia el maestro Mauricio Coroste Enríquez profesor de la Facultad de Actos y Diseño lo va a entrevistar la alumna Areli Recentis Maldonado quien está en proceso de titulación en la misma facultad quiero destacar la obra del maestro Coroste lo que tiene publicado y que conozco que es este libro sobre el código oculto de la greca escalonada que ha sido su tema a través de varios años desde varios puntos de vista desde el análisis formal hasta las relaciones cosmogónicas y calendáricas que se pueden leer en esta configuración formal tan importante de la cultura mesoamericana huirá aire en la entrevista el maestro nos estará contestando algunas preguntas maestro queremos preguntarle ¿de dónde naces su interés por el tema de la greca escalonada? bueno pues esa es una pregunta que me ha interesado toda la vida el primer profesor en la 2017 en la Oaxaca hizo una segunda salida a Oaxaca nos presentó la 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 y su trabajo que si no se lo reconoce sobre la reconstrucción tridimensional de la lámina 1 de corrección, porque, y toda la relación que se tiene con la que está la hora. Me estoy a unos conocidos hace años en el encuentro este de Americanística, ¿se acuerda? En Mérida. Sí, yo no decía que mi trabajo de acá ya lo tengo que hacer. Estaba en la pospogolía, pues en una sala de lámina, ya contenida. Lo que deseamos de pegar y desplegar, pegar en varias dimensiones sin desplegar, desplegar y hacer una función. bueno pues eso es lo de nuestro rostel luego ya vienen todos los capítulos de lo que está trabajando se pueden ir abriendo y bueno pues permite todo como ustedes ven permite abrir textos leer textos, seleccionar fotografías ver slideshow meter animación esto es magnífico una vez que uno lo tiene instalado es una maravilla cuerpo de muerte y agua lo que acabamos de ver estaba en la imagen promocional de los carteles que estamos por comprimir aquí viene el planteamiento teórico y bueno pues ya acabamos de ver un avance digamos de lo que presentaremos en el teatro Carlos Lazo ya se les llegará toda la invitación es entrada libre sobre todo ponernos de acuerdo el horario y todo para que nos acompañe y este seguiríamos con este entonces estamos todavía en proceso está el doctor Filiadobos ahorita ya desarrollamos este texto pero estos son dibujos que tiene que tiene él es una persona muy preparada porque es artiólogo y luego arquitecto y luego se doctoró en arte prehispánico en arquitectura mesoamericana y pues también tiene la ventaja de que es muy buen gestor muy buen organizador entonces ha podido hacer varias cosas para promover el arte mesoamericano entre ellas un libro de historia y por último pues cultura y lengua indígena y con eso terminaríamos ahí tenemos al arqueólogo Carlos Mavarrete en el homenaje a Rosario Castellanos ahí hablo del teatro petul de todo el esfuerzo que hizo Rosario para difundir las lenguas las lenguas indígenas acercarse desde las lenguas indígenas al México contemporáneo tenemos poesía en zapoteco a ver si nunca se puede realmente no se puede bueno este es un gran poeta en náhuatl es el maestro Juan Hernández Ramírez es un gran poeta en náhuatl escribe originalmente en náhuatl y aquí se traduce lo presentamos en la Feria de Minería y aquí estamos también con poetas en náhuatl Marcelino Hernández de Cris y otras compañeras Marvaro Lucio Maravosa Fernández o sea que hace años que andamos difundiendo estas estas cuestiones de la de nuestra historia desde diferentes áreas entonces bueno pues esta es la idea del Museo Ambiental del Colombino pretendemos que se siga repreguntando que no se tiene como una cosa estática sino que se pueda ir guardando en el repositorio y poder seguir alimentando con nuevas investigaciones que están con ustedes y yo le agradezco mucho Alejandro Pérez Cruz toda su colaboración porque si no no hubiera sido posible y otros alumnos que han colaborado muchas gracias bueno pues daríamos pie a una ronda de preguntas cuestionamientos observaciones y ustedes consideren aprovechando que está aquí la doctora para ser interesante plantear algunas cuestiones no sé qué lo que usted decía de la totalidad es muy importante porque en arquitectura posiblemente esperaban que nos quedáramos nada más con qué arquitectos han retomado algo en el pasado y a mí me pareció que eso era eso era limitar gracias pues yo por tanto así es que así era un amigo así es que me pasó una cosa muy curiosa a ver que lo comenté vino una reportera del periódico de París porque les llamó de España le mandó mucho la atención esto y me dice pero ¿cómo esto parte de la facultad de arquitectura se le hizo raro se tenía que haber partido de filosofía entonces yo le contesté y le dije yo soy historiadora de arte que lo estudié en filosofía y además tengo la ventaja de que no le tengo miedo a la tecnología en cambio los de filosofía les salen ronchas con eso entonces le dije posiblemente por esto se dio aquí entonces que nos perdonen los de filosofía pero si teníamos que hacer algo algo que fuera atractivo algo que fuera motivador para la gente joven y bueno pues en eso en eso estamos y creo que tenemos unos medios magníficos para hacerlo ya bueno es que descubrimos cómo que bueno nos costó bien lo personal y dije no estoy yo no lo voy a poder sacar yo lo veía inalcanzable sin embargo pues poco a poco y con la ayuda de todos nos desarrollamos y lo que falta y lo que falta y lo que falta sí ustedes no habían terminado bueno hay una inquietud que comparto con un investigador Enrique Lucer en su libro de el conocimiento del otro y nos habla de cómo hemos llegado a una madurez histórica en la que ya podemos ponerle el nombre o renombrar muchas cosas es el hecho de decir América siendo que América es un manantín bueno ya va a cambiar es vergonzante ese nombre América Mesoamérica ya tenemos de la suger como para renombrar nuestros espacios y nuestros conceptos y tenemos palabras ordinarias que pueden ser sustitutos fieles de lo que vamos a lograr como se llama Nahuatl lo que es Nahuatl ya había una cultura detrás y está con la gente tiene toda la razón lo que pasa es como siempre que nos quedamos con la costumbre con la inercia de cómo se han nombrado las cosas pero yo estoy de acuerdo que precisamente por eso como poeta me interesa tanto porque el oficio del poeta es nombrar entonces nosotros tendríamos que trabajar en eso mucho para poder volver a nombrar fíjese un concepto como el señor del cerca y del punto que según ha sido tradujo Miguel López pero no es solo eso es lo que yo estoy poniendo del centro y la periferia el cerca y el punto pues todo es estar en el centro y estar en la periferia al mismo tiempo no tenemos una palabra en español para expresar ese concepto porque no es ubicuidad no es eternidad es como un latido que va del centro a la periferia y regresa y está en todo y está siempre en el aquí y en el ahora en movimiento entonces es algo muy complejo o es el Managua que usted decía son conceptos complejos filosóficamente es más fíjense que hay un doctor el doctor Patrick Johansson que tradujo al náhuatl esperando a Godot la famosísima obra esperando a Godot y todo el mundo dice pero estás loco ¿cómo trate? ¿cómo hay náhuatl? es el idioma que más me ha permitido vaciar y verter los conceptos filosóficos de la obra ningún idioma me permitió ese grado de profundidad dicho por alguien pues de habla francesa es de la sanguencia bella y náhuatlato entonces dice no encontré una lengua donde esos conceptos se expresaran mejor la mejor traducción es esa se quedan muy impresionados entonces las capacidades de expresión de un idioma por eso hay que defenderlos mucho a nuestros idiomas porque se perdería una visión del mundo con cada uno de sus experiencias gracias estaba escuchando los son mucho muchísimas pero no hubo bueno me llamaron yo siempre buscaba bien más en la investigación y quisiera ver si la puse se pudiera hablar un poco sobre eso y luego el concepto que se escucha mucho de puesta en barro tal vez no hay que ver con mucho gusto nada más que es la robía detrás de este mundo de nuevos paradigmas de la investigación es poder acercar lo antiguo a lo contemporáneo por ejemplo el encontrar como lo ha dicho el maestro los pero yo la doctora Margarita Martínez del Sobral que podemos ver con ojos de la nueva ciencia de la teoría del caos por ejemplo del mundo del universo plegado y desplegado o de la nueva astronomía como lo ve la doctora Martínez del Sobral poder verlo con esa mirada y no únicamente con la mirada descriptiva histórica cronológica que estamos acostumbrados tratar de encontrar la lección profunda de ese pasado pero dicho en palabras del presente y claro con rigor con rigor de investigación porque también se presta mucho a decir que si los atlantes caminan en la noche también me encanta la imagen es preciosa pero yo no lo puedo probar o sea es muy difícil saber en qué terreno se está uno moviendo en esto de la genética para no desbarrar tan bien para conservar una coherencia y unos ejes de razonamiento y de estructura digo claro le podría dar muchísimos ejemplos y lo de puesta en valor pues es lo mismo tratar de que la arquitectura y los sitios del pasado no sean solamente un lugar turístico o un lugar al que no se puede entrar sino que formen parte de nuestra experiencia formen parte y dialoguen con la ciudad actual sin que la ciudad actual se invara y los malide que no se conviertan en Disneylandia digo no porque tengan nada mal en Disneylandia pero bueno la hicieron nueva pero tratar de que lo nuestro sea eso pues eso es inadmisible entonces por eso el recorrido virtual tiene esa virtud de decir bueno mira quieres tener una experiencia de tu propia fantasía pues vívelo y hazlo pero deja el sitio en paz solamente lo que sea consolidar y recuperar en beneficio del sitio eso es la apuesta en valor y cuáles son los otros seres bueno pues está lo de nuevos paradigmas está lo de espacios vivenciales que es todo de los trabajos de alumnos y maestros está lo de testimonio y resonancias que sería la cuestión de las demás artes en relación al mundo antiguo está lo de arquitectura actual toda la herencia en la arquitectura actual la parte antropológica del patrimonio intangible la parte de las lenguas y la parte de la restauración impuesta en mano ¿y en mis opciones tienen la intención de abarcar con los amiguitos o en ese bueno si bien fíjense tenemos ya trabajo de Guatemala tenemos de Perú tenemos de Ecuador toda la investigación que hizo el doctor Scott Robinson de Ecuador de la cultura COFAN que es una cultura amazónica o sea que traen realmente claro muy ambicioso pero es como toda la vida no tenemos por qué abarcarlo todo pero si es un muestreo y sobre todo de lo que se está haciendo en la actualidad gracias gracias bueno en varios minutos porque ya estamos invitados el próximo pero sí quisiera comentar algunas cuestiones primero es evidente me da mucha atención a las particularidades por esto de utilizar las herramientas digitales en los dos sentidos no sólo como para la realidad sino también como herramienta de investigación que creo que también ahí falta muchísimo por experimentar ¿no? me parece también que es interesante el vínculo con las posibilidades que tiene el acceso a la información y luego cómo revaloramos y cuál es su presencia en la modernidad o la modernidad como quiera llamarse o post-post ¿qué sabe? pero que de alguna manera esto está vigente a mí me parece también que es una muestra muy clara si me permiten decirlo de la necesidad de colaboración entre distintas áreas y creo que los artistas ahí también nos están fallando mucho creo que ahí tendrán que estar mucho más involucrados Mauricio como diseñador ya está muestra que está encontrando Vicente Valdez desde luego que desde una mirada siempre lo fijamos con la doctora de la Fuente hay veces que falta la mirada del artista para enfrentar la solución de un problema esta manera de entender el espacio de entender cómo se construye el diseño cómo se insertan las formas cuál es su lugar en su contexto arquitectónico o incluso topográfico necesita de una mirada amplia y ahí creo que la parte visual y plástica todavía tiene mucho que decir muchísimo que decir pero que en este caso pues qué bueno que en la familia de Vicente Valdez hay un camino bueno y ya dos que hemos colaborado mucho con él en esta posibilidad de miradas y es lo que convierte su trabajo en algo muy interesante pero creo que todavía hay una mayoría habría mucho que hacer y yo creo que los afanes aunque parezcan demasiado viciosos me parece son loables me parece que todavía hay mucha tecnología que podríamos presentar ahí y que se podría desarrollar y creo que de este lado digamos de la facultad desde el lado del arte nos falta formar equipos de investigación en la PAN de entender distintas maneras de concebir lo plástico y distintas maneras de entender el arte pero que finalmente puedan ser muy aprovechables porque como decían los chicos del teatro finalmente lo traemos en la sangre y caminamos sobre eso y cada vez que entramos en la zona lo encontramos el problema de las zonas es que hacemos que el público vaya totalmente desprotegido a la buena de los grupos entonces no les damos mínima información no pueden conectar nada a pesar de eso salen maravillados desde el diseño gráfico de los comunicadores visuales de la generación de documentales de videos de objetos virtuales que me parece que es extraordinario pero si comparamos eso con lo que está pasando en otras áreas estamos 20 años en otros hay dos lugares interesantes que me parece que no se tenga la información que es un interés mundial digital heritage de PARC que son grupos mundiales que están tratando de digitalizar el patrimonio para que no vayan a aparecer trabajando por cualquier lado y que se les ocurra como ISIS ahora destruir el patrimonio que saben muy bien que es una evidencia que no se puede recuperar y eso nos pone que las más no a sus contrarios sino a todos porque es patrimonio de todos entonces está este proyecto interesantísimo Digital Heritage PARC que he tenido algunos libros con ellos que se han hablado de las cosas de trabajo de reconstrucción que hemos estado haciendo con Digital ARK Digital Heritage y ARK 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 crear la gran ARK del patrimonio del mundo y la gran sorpresa una vez comentando con ellos es que no hay nada de México no hay participación de México y eso me parece cuando en la UNESCO son los primeros que están que se han conocido pero hay una discusión de nuevo de algo que dice yo siempre de discusión participativa con una mirada demasiado científica demasiado metodológica ¿no? a través de la colegia en otras áreas donde de repente se desconectan con estas otras partes de la filosofía la cohesiva y todo esto es un gran ejemplo y ahora pudiéramos crear otros grupos de trabajo donde pues podamos colaborar porque no acabamos un año el proyecto de pítulos así va a acabar en un año y ya tienen más de 25 acaban de cumplir 25 años y no pueden cerrar yo le quiero decir que me formé con la doctora Beatriz de la Rueda fue mi doctora de tesis y esta mirada y esta visión que tenía era era como debe de ser para un mundo tan complejo tan incluyente respetuosa colaborativa que a veces es lo más difícil en mi trabajo de investigación pues ya el hecho de que usted haya formado un equipo con tan buenos resultados de la institución y éxito ya aparte de cómo se va avanzando faltarían algunos artículos de artista que nos da falta imagínense esto fue yo lo debo de confesar no no será lo mejor de lo que hiciste pero eso es lo que yo he tenido acceso y eso es lo que yo amorosamente comparto porque digamos se puede pretender ¿verdad? en juez universal es un papi 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 museo virtual precolombino y ahí te voy a meter a todos los videos y en youtube están muchos de las entrevistas todo lo que nos está es museo virtual precolombino todo no usted lo pone normal museo virtual precolombino que ya lo lleva ahí ya con el Alejandro ya acordamos vamos ya a ir con la persona de los enlaces para que se vincule a la página de arquitectura ya aparecen los gustadores físicamente la dirección de ver es muy larga pero el google aparece en primer lugar este canal está el google que es como la red social vamos a abrir estos días el facebook para tener como contacto más directo para las personas bueno pues le agradecemos muchísimo y este un aplauso gracias